Chicos, nos vamos a hacer el mejor bocadillo que han visto en sus vidas con pulparindos, taquis, manguitos con chile, tamborcitos y pica fresa. Va a quedar exquisito. Hay que expandir los pulparindos de esta manera, chicos, que queden lo más largo posible. Quede bien expandido, chicos. Ahora que tenemos los pulparindos así aplastaditos, vamos a ponerle unos taquis. Que sean poquitos, no deben de ser tantos porque tal vez faltan más ingredientes, chicos. Ponemos los tamborcitos, ponemos las pica fresas y ponemos los manguitos. Así va quedando. Ahora lo vamos a hacer un taco. Una vez que lo tenemos envuelto, lo vamos a llenar de puro chamoy. Y lamentamos el tajín. Por todo, 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 que quede bien cubierto. Esto es una delicia, chicos. Una completa delicia. Y ahora sí, chicos, el toque final a esto tan delicioso. A esto lo voy a llamar el gusano de fuego. Ya sé que falta, chicos. Espérenme un poquito. Y ahora sí, chicos, el polvito de taquis. Pero esto le va a dar el toque final. Una delicia, chicos. Miren esto, una delicia. No, hombre, no, hombre. Y ahora, miren esto. Costa brava. Es como un tamal, chicos. Es como un tamal. De todos los ricos, sabrosos y deliciosos que pueden probar. Ahora, chicos, vamos a probar esta delicia. A su salud, chicos. A su salud, chicos. Algo también que cómodo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.